Peregrino Convertido en pan y vino Por amor Convertido en pan y vino Por amor El manaje del cielo acalló Ese rocío que Dios envía Para alimento del pueblo elegido Y las tinieblas andaba perdido Y otra vez su camino encontrado Acercate Peregrino Acercate Peregrino En la Santa Comunión El pastorcillo divino Que brinda su corazón Acercate Peregrino Y toma cuerpo de Dios Convertido en pan y vino Por amor Convertido en pan y vino Por amor Convertido en pan y vino Tu has querido que sea tu amigo Y me has pedido que sea tu hermano Y por esta armada siempre contigo Y has quedado en la niña y el trigo Y me has dejado la paz de tus manos Acercate Peregrino Acercate Peregrino Que en la Santa Comunión El pastorcillo divino Que brinda su corazón Acercate Peregrino Y toma cuerpo de Dios Convertido en pan y vino Por amor Convertido en pan y vino Por amor Convertido en pan y vino Convertido en pan y vino Convertido en pan y vino Que en la Santa Comunión Y el pastorcillo divino Que brinda su corazón Acercate Peregrino